Pero bueno, ¿vamos con videito de Gerli? Sí, señor. ¡Vámonos! A nuestra línea para que se lleve música de Gerli Herrera, ve de Gerli Sánchez, qué pena. Es que Gerli Herrera es un compañero de trabajo en radio, qué pena. A nuestra línea... ¡Bien, buen! Saque el poñuelito, por favor. 329-1592, 329-1592, ¿por qué? No, no, pues para que... Para que ya, sigamos. Ya, 329-1592. Y también para que participen en el sorteo de los dos paqueticos, el de Paula y el paqueticos. Qué pecado, pero yo no tengo un paquetico, yo tengo eso, un paquetón. Ah, un paquetón. 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 Un paquetón. ¿Qué es lo que hay que tocar? Un paquetón. ¡No, qué vergüenza! Yo acá no sé... Díganme, díganme, díganme. Vámonos con el video de Gerli, ¿con cuál? Vámonos con el video de Gerli Sánchez y el tema... ¿Cuál vamos a empezar? Se me olvidó quererte. Ah, güey. Eso sí que lo voy a decir. Moncho, no me digas eso. Se me olvidó quererte. Se me olvidó quererte. Vamos, pues. ¿Usted se le olvidó quererte a alguien, Moncho? A mí sí. Me miró, me miró, Julio. Me conta que me miró. ¡Oye lo bien que te tengo una razón! Con el licor yo me río de ellas. ¡Oye lo bien que te tengo una razón! Con el licor yo me río de ellas. Al hombre fuerte no lo acobarda una herida. Una ilusión se acaba y otra nueva llega. Por tal motivo no nos queda otra salida. Seguir viviendo y cuando llegue se le entrega. Por tal motivo no nos queda otra salida. Seguir viviendo y cuando llegue se le entrega. Yo no entiendo en qué momento te alejaste de mi lado. Solo sé que a este hombre no le gustan los engaños. Para nada yo me amaño con traición. Pues la vida me ha enseñado que en cuestiones del amor nada ganas al tenerlo con dolor. Pero yo brindo, brindo por las mujeres el ser más lindo que Dios nos pudo crear. Brindo por ellas y por la ingrata más necesario que no nos puede faltar. Brindo por ellas y por la ingrata más necesario que no nos puede faltar. Ahora entiendo cuál es esa relación que tienen él y Cori y todas las mujeres. Las dos nos pueden llevar a la perdición pero sin duda son los más grandes placeres. A mí me toca quedarme con el licor mientras que llega la que en verdad si me quiere. Yo no entiendo en qué momento te alejaste de mi lado. Solo sé que a este hombre no le gustan los engaños. Para nada yo me amaño con traición. Pues la vida me ha enseñado que en cuestiones del amor nada ganas al tenerlo con dolor. Pero yo brindo, brindo por las mujeres el ser más lindo que Dios nos pudo crear. Brindo por ellas y por la ingrata más necesario que no nos puede faltar. Brindo por ellas y por la ingrata mal necesario que no nos puede faltar. Buenísima, eso le iba a decir que está muy buena y el video también está muy bien. Tiene una voz muy sonora, definitivamente. No parece, no está como para la música popular pues con todo respeto, ¿verdad? Es una voz como muy, 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 como... ¿Cómo digo? Mucho sweet, muy tropical, muy tropical. Pero el escuchar popular, sabrosita. Sí, sí, sí. Ya le di felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo va el tema de la promoción? Bueno, yo tuve un receso más o menos de 3, 4 años porque pues terminé mi carrera luego me dediqué a ella estuve trabajando en una empresa como jefe de producción entonces bueno, me salió un poquitico pues del tema musical a pesar de que seguía pues con la orquesta pero ahora pues dándole fuertemente ya tenemos toda la producción como tal de Cantando con el alma los afiches, los CDs pues toda la parte promocional y pues acudiendo a ustedes que son pues el medio más importante. Bueno, pero felicitaciones ese es un muy buen consejo de que la gente también se forme en el tema académico a la par de la música. que también Julio Andrés es un buen representante de eso ¿se puede ser exitoso en ambos? Sí señor, claro hay que alternarlo no nos podemos quedar pues digámoslo culturalmente tenemos que avanzar mucho más y además porque eso suma también en la parte económica que a veces usted sabe que el tema artístico es un poco difícil bien difícil un poquito, un poco diría yo mejor dicho Charlie, yo quería hacerte una pregunta ¿con qué artista de género popular te gustaría hacer una canción? Eh, con Julito No, no, no Jorge me lo supeche No, no, no Julio De hecho esta semana estábamos hablando por el Facebook ¿cierto, Julito? y yo le decía ¿de pronto? Muchas gracias, Charlie muchas gracias A Julio lo conozco desde hace muchos años muchos años y es que yo tuve una experiencia y tenemos una yo creo que sí te conocen hace muchos No, es que como te parece que había un concurso y como anécdota rápidamente había un concurso que se hacía en un centro comercial aquí en la ciudad de Pereira y yo tuve la oportunidad de participar y allí también concursó la novia de Gerli en ese tiempo era novia Carolina, ¿no? Carolina ya, ¿no? Carolina ya era una artista también de Santa Rosa y conocí a Gerli ¿Cantorrieta de Neosa? Correcto y en ese tiempo pues Gerli era vocalista no recuerdo de qué orquesta yo lo admiraba muchísimo y yo decía este muchacho definitivamente es muy versátil Estaba con Arcoíris con la orquesta Arcoíris ¡Uy! Si esto es el Arcoíris y tiene ya sus ruedas claro imagínate ¿Cómo? eso es como decir alguien yo fui vocalista de la sonora Yamaha ¿lo mató? ¿lo mató? No, no pero a mí me tocó la época de Siune y Banda Ah, no usted sigue su señal Gerli yo leo con mucho respeto a usted este muchacho es de las ligas mayores de las ligas mayores y de las grandes orquestas de la ciudad de Pereira muy buena seguro ¡Clarado! ¡Apámonos algo más algo más de la costa a la costa ¡Ay, váyate! ¡Me quedan callados todos! E de María E de María Moncho ahí la tengo la otra alternativa no el padre sino la reina Moncho ¿qué trae la reina más seguido? Vamos entonces a trasladarnos hacia la costa No, no la llevemos No, no la vamos a paliar No, no la vamos a paliar Pero si no voy yo no va a usted tampoco no es que me lo voy a llevar de decano ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! Bueno, ahora vamos a hacer algo más movidito Esta sí la conocemos todos. Vámonos para la costa entonces. Y me acompaño con palmas. ¡Listo! Porque yo sí quiero decir algo. Yo he tenido la oportunidad de ver varias representantes y siempre ganan las mujeres del llano. Porque ellas cogen el arpa y se vuelven un 3 en el escenario con los instrumentos. Y entonces veo que manejas muy bien la flauta. Yo sé que vamos a ganar. Dios quiera, nos vaya muy bien. Bueno, mi especialidad es la flauta. Pero llevamos otras sorpresitas también en cuerdas, en percusión. Todo va a ser una sorpresa. Entonces vamos a ver cómo nos va con este espectáculo. Y Chisme va a empezar en los 7 minutos, que son 7 minutos para ella demostrar todo el talento. Va a empezar cantando. Así que cante. Eso es que es una muestra. Eso iba a decir yo, compañeros, pásenme la bola para acá. Porque como la mujer es una mujer muy integral, nosotros también queremos escucharla cantar. Entonces tenemos a la representante del Rizaralda aquí en la mañana cantando para nuestros televidentes. Vámonos entonces con un bambuco. Ahorita. Un típle y un corazón. Esta canción me encanta. Dice así. Soy un campesino alegre de machete y alpargatas, al hombro mi ruana blanca, radue, gallo, jipi, japa. Jamás se sentió en tristeza porque nací en una tierra donde se siente alegría hasta debajo de las piedras. Mis saberes son un típle y un corazón pa' cantarlo. Y con ellos por el mundo voy siempre alegre cantando. Mientras yo tenga este típle y un corazón pa' templarlo. Las penas que a mí me lleguen pierden su tiempo llegando. Las penas que a mí me lleguen pierden su tiempo llegando. ¿Qué tal si la presentamos de una vez? Esa canción la vamos a cantar aquí en vivo, muchachos. ¿Les parece? Claro que sí. Me toca molestarlos un poquito. El escenario es ahí donde está nuestro compañero Johan. Entonces ahí nos organizamos, muchachos, mientras estamos. ¡De una, de una! ¡Vamos, vamos! Yo también, yo también me voy a fallar. Le recordamos a nuestros amables televidentes que están en la línea 329-1592 para que ya ven y se pongan en contacto y saluden a esta buena agrupación, a esta orquesta de la ciudad de Medellín que se llama Salsa Libre. Y está presentando este tema, No lo ves, es una canción espectacular. Y eso que ahorita vamos a hablar de otros temas hermosísimos que tiene esta agrupación, que obviamente es del maestro libreros de la ciudad de Cali. Y que hace muchísimo tiempo pues vienen trabajando el tema de la salsa romántica. Así, Leo, que usted me avisa, ¿estamos listos? Aquí está, con todos los fierros, Salsa Libre en la mañana con el tema, No lo beses. ¡Upa! Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y yo no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces No te vas a acordar de mí No lo beses Nunca lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces No te vas a acordar de mí No lo acaricies, no lo toques No lo beses como a mí por veces Sé que quieres comparar otros besos Como yo te beso nunca encontrarás No lo acaricies, no lo toques No lo beses como a mí por veces Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí ¡Jugando! Roger Jackson, Salsa Libre No lo acaricies, no lo toques No lo beses, no lo beses como a mí por veces No lo toques nunca así No lo beses como a mí por veces como a mí por veces como a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!